El Servicio Meteorológico Nacional, SMN, informó que este miércoles un nuevo frente frío, y su masa de aire se aproximarán al noroeste, el norte y el noreste de México, y ocasionarán marcado descenso de las temperaturas en dichas regiones. Lee también, esperan 16 frentes fríos en el país de octubre a diciembre. El organismo indicó que se prevén temperaturas mínimas de 0 a 5 grados Celsius en las sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca y Veracruz. En contraste, se esperan temperaturas máximas de 35 a 40 grados Celsius en las zonas de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Morelos, Puebla, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Para este día se pronostican tormentas puntuales muy fuertes en Hidalgo, Guerrero, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, y tormentas fuertes en regiones de Tamaulipas, San Luis Protosí, Querétaro y Tabasco. Lluvias con intervalos de chubascos en zonas de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, además de lluvias aisladas en Sinaloa, Durango, Zacatecas, Jalisco, Colima y Guanajuato. Vientos intensos con rachas superiores a 70 km por hora, KM barra H, y posibles tolvaneras se pronostican en Sonora, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, así como evento de surada con rachas superiores a 60 km por hora a lo largo de las costas de Tamaulipas y Veracruz. Sociedad en México y descubren el antídoto para salvar a las abejas en el pronóstico por regiones. El organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, indicó que la península de Baja California mantendrá cielo parcialmente nublado. Ambiente caluroso durante el día y viento del noroeste de 15 a 30 km por hora con rachas superiores a 40 km por hora en el Golfo de California. El Pacífico Norte espera cielo parcialmente nublado con lluvias aisladas vespertinas en Sinaloa. Ambiente caluroso durante el día y viento de dirección variable de 10 a 25 km por hora, con vientos intensos con rachas superiores a 70 km por hora y tolvaneras en Sonora. Para el Pacífico Centro se estima cielo parcialmente nublado a lo largo del día. Por la tarde se incrementará la nubosidad esperándose intervalos de chubascos con actividad eléctrica en Michoacán, y lluvias aisladas en Colima y Jalisco. Ambiente caluroso y viento de dirección variable de 20 a 35 km por hora. En el Pacífico Sur se registrará cielo medio nublado con tormentas puntuales muy fuertes acompañadas de actividad eléctrica en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, doble vía México, tierra de mamuts, hallados más de 300 restos ambiente caluroso, viento de dirección variable de 20 a 35 km por hora en la mayor parte de la región. Se prevé para el Golfo de México cielo medio nublado con tormentas puntuales muy fuertes acompañadas de actividad eléctrica en Veracruz, y tormentas puntuales fuertes en Tabasco y Tamaulipas, bancos de niebla dispersos en zonas montañosas y ambiente templado durante el día. Así como evento de surada con rachas de viento superiores a 60 km por hora a lo largo del litoral de Tamaulipas y Veracruz. En la península de Yucatán el cielo estará medio nublado durante el día con intervalos de chubascos acompañados de actividad eléctrica en la región. Ambiente cálido y viento del este y sureste de 15 a 30 km por hora, se pronostica para la Mesa del Norte cielo parcialmente nublado a lo largo del día con tormentas puntuales fuertes en San Luis Potosí, intervalos de chubascos en Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, además de lluvias aisladas en Durango y Zacatecas, todas acompañadas de actividad eléctrica. Ambiente templado durante el día y viento de dirección variable de 20 a 35 km por hora con vientos intensos con rachas superiores a 70 km por hora y tolvaneras en Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. El pronóstico para la Mesa Central indica cielo medio nublado a lo largo del día. Aumento de nublados vespertinos con tormentas puntuales muy fuertes en Hidalgo y Puebla, tormentas fuertes en Querétaro, intervalos de chubascos en Plaxcal y Morelos, y lluvias aisladas en Guanajuato, todas acompañadas de actividad eléctrica. Ambiente templado durante el día y viento de dirección variable de 10 a 25 km por hora. ¡Suscríbete al canal!